A Trapilla, peligrosa en Uruguay, a Lozano, para Gómez, pues está el primero, vecino, gol uruguayo, Braia Rodríguez se hace justicia, se hace justicia, mucho mejor el equipo uruguay. 16 minutos cachetea la pelota Braia Rodríguez, estaba algo esquinado, habilitación de Gómez que distrajo marca, y en la Colombia se nota con disparo cruceo potente y preciso, por parte de Braia Rodríguez. El tanto muy merecido del equipo compatriotas, ya está ganando Uruguay por fecha FIFA, un tanto a cero, en el marco de la Copa Avistad. El toque de vecino en la jugada de Uruguay, fue con mucha soltura, no le costó para nada a un Perú-Uruguay poner el primero, era mucho más dominio pleno del ACS, se veía venir, lo definió notable Braia Rodríguez, está ganando Uruguay aquí en el centenario. ¡Avistad, hacemos la vida más fácil! Y la doce, para crecer